Se separa, ¿no es cierto?, la explicación de lo que vamos a hacer entre los conceptos a tratar y las averigüadas. Los conceptos a tratar llegan como una lógica en el fondo, una continuidad, que parten desde el gradiente, el gradiente normal, el gradiente anormal, y el contraste entre gradientes. Eso a partir de imágenes, videos, en el fondo, mostrando el hecho de que existe un gradiente normal que genera una superficie más fría, ¿no es cierto?, que es la que estamos mostrando a vivir. Un gradiente anormal, donde uno puede observar, por ejemplo, en volcanes, geysers, donde existe un calor en la superficie que no es lo común, no es común. Es algo que se conoce y se puede experienciar directamente en un video o en una foto. Y, finalmente, hacer el contraste y generar la pregunta de cómo podría llegar a generarse esa normalidad del gradiente. Es decir, la motivación, finalmente, es hacerse esa pregunta. Es decir, cuál es el origen, la explicación a lo volcánico, que es nuestro concepto macro, por así decirlo. De eso, entonces, pasamos sin escala a la densidad. Que es nuestro concepto que, en teoría, ya deberían tener trabajado y solamente para recordarlo. Porque es complicado, obviamente, que a los niños les debe costar internalizar algo así para aplicarlo. Por lo tanto, es bueno recordarlo y se trabaja. A partir de la densidad y de la volcánica. O sea, la flotación y, en particular, la convección. Transporte de calor por volcánica. Que, en cierta manera, muy amplia explica el volcánico. Especialmente las prumas del mar. Pero, en el fondo, es una visión muy macro. Después, al final de la clase, se hace una especie de acercamiento a la rodeada. Lo interesante aquí es tratar de explicárselo desde los elementos masivos. ¿Ya? Entonces, por eso, ocupamos lo que es la volcánica. Y, finalmente, yo haré eso una aplicación y que se generen los funcionamientos que lleven al conocimiento real. Desde el modelo análogo. Y lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y la habilidad de trabajar son, ¿cómo se llama? El hacer modelos análogos. Y poder interpretar, a partir del modelo análogo, como algo complejo. La hipótesis. Esa forma de generar una hipótesis a partir de lo observado. Y, también, como entender que pueden haber efectos de superficie. De cosas físicas que están ocurriendo y que no somos capaces de verlo. ¿Ya? El paso después de eso. ¿Quieren seguirnos? Bueno, sí. Conociendo la lógica de la metodología, aquí separamos la actividad de cuatro partes. La focalización, la implementación, la reflexión y la aplicación. En la focalización se recurre al conocimiento real de quienes tienen. Y a la formulación de una aplicación. Y a la formulación de una aplicación. Volviendo a los creyentes de un mar y a la de un mar y el contraste entre ellos. ¿Por qué ocurre esto? Cuando deberían concluir ciertas preguntas. ¿Deberían ampliar ciertas preguntas dirigidas al origen del organismo? Luego viene la parte de segmentación. Donde van a ver efectos de este foco de experimento. El primero es de la densidad. Hace un recipiente de agua. El agua que yo le quisiera abrir y disfrutar de cualquier otro foco. El mismo volumen. Yo le he dicho que eso. Se comportó tantitito. Y la bolianza. Que consiste en un recipiente con agua. Bien. Vamos a hacer más. Le ponemos un recipiente con agua caliente, timida, de rojo. Y eso. Es la bolita. Es la bolita. Lo... Y eso es lo que hay que hacer. Luego que he hecho estos dos experimentos. Y yo habría generado hipótesis para decir lo que iba a pasar. Con esta bolita. 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 Y es la reflexión. Y es la reflexión. Y es la reflexión. Es decir. Y relacionar estos dos experimentos. Con el fenómeno natural. Que es el organismo. Y todo esto es una etapa. Donde ellos tienen que. Que hacerse las dos preguntas. Y nosotros podemos dirigir un poco. La lógica de esta bolita. Como han diciendo. Y finalmente. Con todo este aprendizaje. Gracias. Se van a hacer ciertas preguntas. Por ejemplo. ¿Cómo funciona un globo aerostático? ¿Por qué Marte. Un planeta. Que es tranquilo. Que ya no hay. Fluidos. No hay flujos. No hay flujos. Claro. ¿Qué le quiere pasar a él? ¿Por qué ocurren los organismos. En ciertos lugares de la tierra. Y otros no? ¿Por qué siguiendo esta lógica. No todo el planeta. Está cubriendo. Demandos. ¿Qué le haces? Una serie de preguntas. Que también pueden quedar. Tanteadas. ¿Dónde esta pregunta resuelta? Pero si no. Dejarle a un juventud. Sentirle que el niño. No hay flujo. Bueno. Y una de esas preguntas. Es muy importante. Que es. En el fondo. Llevar a. A que los niños. Se cuestionen. Obviamente. La simplicidad del experimento. ¿Ya? Que en el fondo. Decir. Bueno. El experimento. Por ejemplo. Nos dice. Que lo que. Está caliente. Sube. No sé por qué. No me estoy quemando. Por ejemplo. Y. De ahí. Tienen que. Pensar. Bueno. Se va a apoyar. Con. 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 Se vayan. Cuestionando. El. 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 la inquietud, y a partir de eso fue investigar, nosotros llevamos bastante el diálogo, pero en el fondo, más que pensar que a partir de esto el niño va a ser un experto en volcanismo y su proceso, es que ellos tengan la inquietud del porqué. Eso es. Yo lo hago por el video. Y ya tenemos la fecha lista, el próximo jueves, en el colegio de Estación Nueva, en Estación Nueva, en Estación Nueva, ya bueno, lo tenemos listo, volarnos feliz, vamos a hacer una sesión y nuestra idea es empezar con una pregunta, para que los niños empiecen a calentar un poco la cabeza sobre qué es lo que ellos creen que va a pasar, y la pregunta es básicamente cómo creen ellos que se forma la condición, y en cuánto tiempo creen ellos que pasa eso. Y en esta etapa la idea es que los niños piensen y respondan, y que las respuestas son respuestas, en verdad, como que no a lo mismo si están bien o mal, es solamente para que ellos empiecen un poco a preguntarse y como a contextualizar un poco de lo que vamos a hacer, y bueno, la idea es empezar a explicarles a la actividad, porque todo lo que es como aterrizar, que es lo que vimos, va a ser al final, entonces ellos se van a ir preguntando, bueno, cómo se toma la condillera, en cuánto tiempo, entonces nosotros somos ya, la idea, es una pregunta que teníamos, no sabemos si hacer eso días antes, para que los niños tengan que poder pasarlo o hacerlo así el mismo día empezando la actividad, porque lo que nos da susto es que si lo hacemos antes, que los niños investiguen, o eso no es ideal, pero es que ellos como bien, ellos solo son como de esta, la de protección, no sé cuándo, sabemos cuál será, y esa es la mejor. ¿Pero es una decisión cortina? Sí, también. ¿O sea que respondan, no sé, que el doctor hace alguna cosa? Claro, la idea es que sea anónimo, o sea, que ellos, da lo mismo que no tengan miedo a otro caso. Y nada, vamos a indicar, bueno, la actividad, que es la actividad en la siguiente que vamos a hacer, que es lo que quisiera, que ellos se lo hicieron a la profe que va a hacer el día de nosotros, para que ella vea de qué se trata, porque no puedo venir a... ¿Ella va a ser en la clase? No, o sea, ella consiguió que... Sí, lo que pasa es que son 29 niños, y ella tiene los grupos de trabajo hechos. O sea, ella consiguió que por favor trabajáramos un grupo de 3, 4, 4. Entonces, tenemos 4 personas, entonces son 7 grupos, nosotros somos 5. Entonces, la idea es que nos acompañamos, nos repartamos, esto es un grupo. Y la idea es que nosotros, si somos con la profesora, nos tenemos. Claro, la profesora va a ser nomás de nosotros. Claro. Ah, ¿lo va a ser 1 grupo? ¿1 grupo? ¿1 grupo? Ah, lo sí. A ver, lo sí, nos vamos a ir rotando, para abarcar todo. Entonces, para tener más gente... Yo lo preguntaría, por mi experiencia, lo más, que sería bueno que estuviera uno de ustedes, con 2 grupos, simplemente porque, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando los profes empiezan a hacer un curso, cuesta que traer el hierro, pasen como varias clases, antes de que los estudiantes tengan confianza. Entonces, si ustedes se mueven por todos los grupos, como que no van a cachar cuáles son los problemas que tienen al principio, cómo están trabajando las cosas. Claro, que se quedan con un par de grupos, porque ahí van sabiendo dónde están los problemas. Si se mueven por todos lados, va a estar súper dispersa su visión de si van a ser el mundo o no las cosas. Es mi concepto. Es decir, sí. Si la idea era ganar más gente, por eso hicimos el pedido para capacitar expresamente a los grupos. Para que nos ayude también... Pues yo, el 27. No, sí, ese es el problema. Si también tenemos considerado la opción de... Incluso, idealmente, guiar con un grupo cada uno. Como la poseemos porque no les llamaramos los grupos. que se debe determinar. No, voy aislar. No, pero el problema es que la gente se debe ver un poco. ¿Para eso voy a estar muy desoportunadamente? ¿Es que no reciba nada? No, yo voy aislar. No, pero si me ayudas a dar algo mejor. Me quedé el púlculo. Pero ahí que me quedé el pipido. ¿Y alguien hace algo así? Sí, 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 sí. Me quedé el pipido. Pero si también. ¿Cómo se va a dejar? ¿Algo la voz se va a dejar? Podríamos pisar por ver una voz, ¿no? Para ir explicándome la voz No, si, teníamos que hacer Un follow Vuelve el link de Youtube Ahí lo vamos a ver La voz, la verdad Es como el analogo Que hicimos el chat En el cultural Y vamos a simular Una competición Como para que los niños, bueno Hablen un poco sobre lo que pasa en Chile ¿Dónde ubicamos Chile? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Mendoza? Y bueno, ahora al final Vamos a ver que se generaba Una falla inversa Lo importante Y poder como Relacionar esas fallas Con fallas conocidas Como es la falla de San Ramón ¿Qué significa una falla? Para un poco de sí ¿Para un poco de sí? ¿Para un poco de sí? ¿Para un poco de sí? Una cosa importante La que limpia el cuchillo Esa es la que se vea Sí, pues, que se vea No, no, que habrá un buen héroe Pero te locas la falla Pero te levanta la falla ¿Con música de Ría Manu? ¿Ahí tiene un problema que falla en la casa todavía? No, pero yo tengo una clase. ¡Oh! Tienes que tener cuidado. Vamos a enseñar. Yo tengo una pregunta. Los años nos ha llegado a la reunión. Debería dar la capa superior que mantenía la definición. Para que tengan una noción de cómo salir. En todo caso, esta idea no se la vamos a cargar. No, no. Si no lo estuve a Bea, porque seguro que no hubiera hecho un nuevo mundo. Entonces, debería saber que lo íbamos a hacer. Sí. Porque es una misma pasta de ayudantes. Bueno. Yo creo que se mencionó, sobre lo menos en el video, parecía como el régimen de compresión que hay en Chile. Y eso no es tan así. O por lo menos que no sé. Como el régimen actual en Chile. Nosotros lo que queremos mostrar es la formación de la construcción. La cortividad es un régimen básicamente compresivo. Por ende, no es compresivo. Si, pero si quiero decir más que nada. Porque hay abogado extensión. O sea, no nos va a ver de esas cosas. Más que nada para que vean cómo funciona. O sea, qué es lo que pasa cuando está en compresión. Lo usamos en la corteza y generamos el libro. O sea, para que tengan cuidado con ese término, si la verdad es que la historia de Chile son puras veces, o sea, son periodos grandes, extensivos, donde tenis pequeños eventos compresivos que separan las fases de la argenia de los ángeles, así que entonces, para que tengan ojo con eso, porque no están, claro, son eventos compresivos los que forman la generación de relieve y que todo sube. Eso más que nada, pues igual, nosotros, bueno, toda parte como teórica de analizar esto lo vamos a hacer al final, y claro, yo creo que igual es importante mencionar que, o sea, esto es algo que pasa durante mucho tiempo y que también hay episodios de extensión, ¿sabes? Y que obviamente el comportamiento lo va a ser totalmente diferente al mismo año, ¿sabes? Pero, para nosotros lo importante es que ellos vean por qué, bueno, tenemos que agotar el trabajo, porque es que es como el tiempo que no tiene, 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 no tiene. Pero eso puede representar por un anexo o la reflexión, la parte más final. Solamente para que el niño sepa que es un sistema ultra complejo, mucho más complejo que el español se multiplica mucho del cerebro. Entonces, quizás ser enfático, después al final, el cerebro queríamos mostrar que era un cerebro fenótico, para lo que, algo que pasa en millones de años, para lo que, algunos niños, porque a nosotros, nosotros, hasta, el más a lo que... pero enfatizando de que es una sobresimplificación de un sistema que es súper completo hay que decirlo varias veces porque a veces no va a estar con una si no se puede quedarse con un tres conceptos de raro como lo que hablamos de acuerdo al paro no está en cuenta de ver las placas que todo le queda, hay la pola encima del líquido se puede quedarse con una idea súper rara cuando tiene la universidad si tiene la tecnología, por ejemplo entonces ser enfático en eso están sobresimplificando si un niño salga del curso y viene una roca que está tirada en la vereda nosotros quedamos con él ya partimos con esas preguntas que son destino declaratorias como presentándolas nosotros primero y nos vamos directo a la primera actividad entonces la primera actividad la primera actividad que tiene dentro de un registro pregunta uno que son para ti las rocas que saben de ella y lo va a escribir en un recuadro y la pregunta dos que han hecho las rocas y pregunta tres que dibujen una roca que no recuadre entonces lo que esperamos nosotros es que nos dibujen unos árboles y que sería entonces al final nosotros queríamos que se queden con mucho más cosas y que digan chuta al principio dibujen unos árboles y ahora sí todo bien ahi les mostramos entonces después de esto había un video que estaba hecho como el director del channel así que estaba súper bien hecho así que dura 3 minutos ya porque un video de muy largo tampoco se preste la atención ya habla sobre roca y luego se contextualiza a cada uno se les dice que hay en el universo que existe el sol, que existe Mercurio, que existe Eno que existe un sistema binario, planeta luna y se les pregunta otra roca innovatoria ¿qué creen que es el interior de la tierra? ellos responden y luego se les explica que en la tierra en cierto existen tapas bueno esto es más porque ellos tienen sims y la profe nos pidió que les pasáramos por lo menos una cosita al sims para que se les quedara el ámbito y ahí se les explica que los geólogos en verdad todas las cosas que observamos es como si observáramos la cáscara de la manzana pero tenemos que interpretar lo que hay hasta las pepas ¿cachai? mediante... mediante... no sé... ... ... claro no, ya y ahora vamos un poco más con la materia se les cuenta, no es cierto que... bueno en esta cáscara de manzana podemos encontrar roca guirnia, segmentaria y tal como explica y que los geólogos las dividimos así según su origen se les explica un poco también de como se forma cada una a gran familia de tierra entonces... partimos a la segunda actividad que tiene tres pasos el paso uno es... bien de nuevo una pregunta innovatoria donde ha encontrado rocas que uso les podría dar y que te gustaría saber de ellos el paso dos el paso dos ya es una... es una... tabla que ya tienen que llenar eh... trabajando con nuestros compañeros nosotros les vamos a pasar una roca y ellos tienen que describirla y... y al final tienen que como... contarle al curso que ellos... que ellos buscan importante de esa roca y para ver como va... como va su... 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 con la realidad perceptiva entonces el paso tres es que una vez conversemos una vez que todos hayan cumplido su roca eh... nosotros como los chicos les vamos a ir explicando eh... que la roca se puede clasificar según varias cosas pero que... el... la clasificación más importante es el color origen y también lo podemos contextualizar con una... que la roca se puede formar en distintos ambientes que... estar en la cercanía de... de... de Santiago ya esto tiene la unidad de minerales esa es una pregunta fácil que tienen que responder eh... se explica que existen variados muchos tipos de minerales y que esos minerales tienen un uso eh... que se puede ver en la cotidiaridad de su vida entonces... la tercera actividad es describir un mineral ya que tienen un mineral eh... también... de nuevo... el ejercicio que es muy importante o que nosotros consideramos importante que... 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 que describan... eh... la mineral como ellos quieran con la... que es bonito, es amarillo y... y se parece a... y que después nosotros les demos la herramienta para que lo describan como lo hacen los geólogos entonces aquí dice la siguiente idea ¿pero cómo describen los minerales los geólogos en la realidad? pues una vez que ya lo han hecho les tiramos dos motocentras entonces ahí van a decir chula he escribido dos palabras que es un mineral pero los geólogos en la realidad lo hacen así y miran todo esto brillo, dureza, sabor, raya todas las cosas etcétera y finalmente cuando se hacen preguntas y se termina la actividad porque igual vamos a perder tiempo si... por ejemplo cuando entré una roca y un compañero le explica que esto es justo lo que me miró vamos a perder ya parte del tiempo pero... de eso se da la idea que sea bien lúdica que llame la atención que compartan gracias 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 como son miel champú y aceite y van a hacer como una carrera de botitas y de eso se demora menos en llegar a ser profundo para que puedan ver la diferencia de viscosidad entre los minerales después de eso viene una segunda parte del experimento en que se pone en una jeringa van a poner la sustancia y la van a... a... a exprimir como hacia... 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 hacia arriba para que vean la forma si se pone la forma en que... que va a generar esta botita y que... puedan hacer el tiro el link entre la velocidad que tuvieron ahí en la primera parte y la forma de la botita que les va a quedar después y... después viene la segunda parte de la... de la clase en que ya nos vamos a meter en la parte de... geológica y... en esa parte y... más que nada eh... a través de dedo y diapositiva eh... mostrar el tiro de la morfología y te voy a explicarlo más que nada centrarnos en los tres tipos de orca... tres tipos de... porfología de orca... que sería... trato de orca... entonces mostrar fotos videos de ilusiones e ir comparando e ir mostrando los tibios para que se den cuenta en base a lo que viviése por el experimento dentro de la composición la morfología de los... o sea más que nada no la composición sino de la... imposibilidad de la... de la sustancia lo que... la forma que no... de orca antes se puede creer entonces... la idea es que ellos mismos se den cuenta con la foto y la... el tipo de ilusión en que existe una diferencia entonces le mostramos primero un escudo y después un domo que iba a ser bastante diferente de uno de otro y que ellos que hicieron el experimento recién puedan hacer el link entre por qué es diferente un volcán de otro y respecto también con la forma de la cotidad que habían hecho antes y que puedan relacionar eso con la viscosidad de material en que forma el volcán puede nacer en el mar entonces hay algunas preguntas como... guía que hicimos en que ellos tal vez vamos a buscar que ellos mismos se han amado que vendría a ser ¿ves alguna diferencia en la forma de los volcanes que hemos visto? después ¿notas alguna diferencia en el tipo de erupción que hemos visto? ¿sabes que esto que sale de los volcanes es una erupción? porque tal vez ellos pueden introducir cualquier cosa por eso ¿dónde crees que queda este material una vez que la erupción ha terminado? entonces ahí ellos tendrían que ser feliz de claro ¿qué es lo que pasa con este magma? ¿dónde vas? y ahí ven que efectivamente el magma es el que va construyendo el mismo exceso del cano eh... tendrá este material siempre la misma composición y característica de viscosidad o sea la idea siempre lleva a respecto de viscosidad entonces al hacerles ver que existen magmas que son como miel y otros que son como aceite y que dan distintas formas de alcanos y... y después todos los crepes se forman al balcán o sea si este mismo material va quedando en las faldas del vulcán y lo va a hacer en otro y eso es la idea de que se va a hacer que se va a hacer y que igual primero se quiere no hacer una prueba de los estudios para el crío porque se va a hacer un estudio material pero lo único que le pido es que ustedes se quedan con la máquina para que ustedes puedan hacer el análisis independiente de lo que puedan hacer el profesor como van a planificar los niños un aplauso un aplauso nosotros la actividad la vamos a hacer en el liceo dario salas y la vamos a hacer en el taller de ciencias que tiene el colegio que son los viernes como a las 2 de la tarde entonces vamos a hacerlo tres viernes y cada una de nosotros va a hacer una clase las clases que vamos a hacer unas como de geología general pero al final ah ya bueno la idea es que todas las clases tengan al final o sea relacionar el contexto en el que se encuentran y en particular o sea que sea Chile en general no Santiago ni la comuna entonces por ejemplo la primera clase va a ser de geología general y la contextualización de la clase va a ser enfocada a los yacimientos minerales después la segunda clase va a ser de tectónica y se va a relacionar los sismos y la formación de la cordillera y la tercera clase va a ser de volcanismo y se va a hablar de los volcanes en Chile en cada una de las clases va a ser una hora como de teoría y preguntas y la segunda hora de experimentos y además la idea es hacer una una reunión como una jornada de discusión con los profesores de ciencias y un sábado que vengan los alumnos a los laboratorios de geología un espectáculo super corto un aplauso Un aplauso.